La vida soñada de las ratas ¿Qué dirían de una máquina capaz de grabar nuestros sueños y después reproducirlos como una película? Para las ratas, esto ya no es ciencia ficción. 72 electrodos implantados en su cerebro registran la actividad de miles de neuronas. A diferencia del resto del cuerpo, el cerebro no tiene receptores de dolor. El animal, a pesar de este dispositivo invasivo, sigue teniendo un comportamiento normal de rata. Gracias a estos electrodos, hoy podemos leer su cerebro, al menos en parte. Este grabador de sueños fue concebido por el profesor Matt Wilson. Matt Wilson tiene dos pasiones en la vida. El póker y el estudio del sueño y la memoria en los animales. En ambos casos, se trata de adivinar, de cifrar lo que pasa, lo que piensa el cerebro de otro. Podemos decir, ¿qué está pensando el animal? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué tipo de información está procesando el cerebro en ese momento? Ahora nosotros estamos espiando las conversaciones que tienen lugar entre las diferentes neuronas individuales. A propósito, se simplificó el dispositivo experimental al extremo para aislar las acciones precisas en el cerebro de la rata. La rata es colocada en un circuito y los electrodos registran su actividad neuronal cuando explora ese nuevo entorno. En particular, cuando se detiene en un punto preciso para saborear la leche chocolatada. Matt Wilson estudia especialmente una estructura del cerebro llamada hipocampo. El hipocampo es como un gran centro de clasificación, donde se selecciona lo que hay que recordar entre millones de informaciones que recibimos a cada instante. Dentro del hipocampo se encuentran células de lugar, neuronas asociadas a lugares precisos. Gracias a estas células de lugar, el cerebro recrea un mapa virtual del entorno en el que se encuentra el sujeto. Cuando la rata explora este circuito, una serie de neuronas descargan en una secuencia bien precisa, única para ese lugar y ese animal. Nuestra memoria y nuestra representación del espacio se generan primero acá, en el hipocampo. Bien, esa secuencia representa lo que el animal experimenta en ese lugar preciso, en esa sala en particular. Cuando vemos aparecer eso de nuevo, que es muy improbable que ocurra por casualidad, nosotros suponemos que el animal está recordando esa experiencia. La rata reproduce esas secuencias únicas durante sus periodos de sueño, a la misma velocidad y en el mismo orden. Pero también están esos momentos en los que el animal está despierto y se sienta tranquilo. No ponen en juego su comportamiento, sino que piensan en lo que podría hacer. Lo que notamos entonces es que esas secuencias también son reproducidas en un orden cronológico inverso. Piensan hacia atrás como si rebobináramos una película, también en forma compacta, pero al revés. Por ahora el equipo de Matt Wilson necesita semanas y semanas de cálculos para analizar una secuencia de sueño de unos pocos minutos. Pero pronto, estas operaciones podrán sin duda hacerse prácticamente en tiempo real. La idea de que en algún momento en el futuro podamos tener un programa capaz de decirnos ya mismo que acaba de pensar o de soñar la rata es sin duda posible. Incluso podría ser posible hoy. En el análisis final, la única manera de demostrar que esas secuencias de recuerdos durante el sueño tienen una influencia en la memoria y en el comportamiento es poder manipularlas. Después de haber tenido éxito leyendo el cerebro de la rata, el próximo paso de Matt Wilson es poder escribirlo. Una secuencia fantasma que envía un estímulo eléctrico que reproduce una secuencia de lugar para ver si tiene un impacto en la memorización y en el comportamiento del animal. Nuestro trabajo está esencialmente orientado a comprender y descifrar estos códigos. Cómo el cerebro genera y utiliza informaciones para guiar el comportamiento. Examinamos esas secuencias de actividad cerebral que influyen en el comportamiento. Como una experiencia adquirida, se convierte en aprendizaje y se transforma en un proceso de decisión. Esta investigación participa en el gran proyecto de las neurociencias. Descifrar el código neuronal de nuestros pensamientos, conscientes e inconscientes. Determinar cómo aprendemos, memorizamos y tomamos decisiones. Matt Wilson es solo uno de los cientos de investigadores que trabajan en estas cuestiones en todo el mundo. Finalmente, nos preguntamos qué aprendemos sobre el funcionamiento del cerebro humano estudiando el cerebro de la rata. Bueno, pienso que tenemos que preguntarnos qué diferencias hay entre ambos cerebros. Y finalmente, lo que vemos es que no hay tantas diferencias como creemos. Además del tamaño más pequeño y de ciertas zonas que están menos desarrolladas, esencialmente está todo ahí. Así que lo que estudiamos en la rata tiene todas las posibilidades de ser análogo con lo que podemos ver en el hombre. Para quien se aventura de modo tan invasivo en el interior del cerebro, es indispensable usar un modelo vivo. Como en el póker, hay que apostar. El conocimiento siempre tiene su costo. Y aquí se apuesta por las ratas. La importancia de estas ratas para la investigación es inestimable. Sin estos animales como modelo, no podríamos hacer esta clase de investigación. Pero, ¿por qué la ciencia eligió a las ratas entre todos los candidatos posibles? Todo empezó en 1900. En ese momento, los experimentos se hacían sobre todo con animales domésticos, como lo hacía Pavlov. Pero pronto, asociaciones contra la vivisección, denunciaron con vehemencia los sufrimientos a los que se sometía al mejor amigo del hombre en nombre de la ciencia. Uno de los pioneros de la investigación sobre el cerebro, Henry Donaldson, empezó a interesarse más en estos roedores. Estas alimañas odiadas universalmente, portadoras de enfermedades y de gérmenes, sinónimos de desgracia y de pobreza. Para Donaldson, este odio tenía una ventaja. No más oposiciones por cuestiones éticas. Nadie vendría a defender su causa, porque eran el enemigo. Pero estas ratas salvajes no eran fácilmente manipulables. Demasiado ariscas y agresivas, excepto unos raros especímenes. Las albinas, con pelo blanco y ojos rojos. Por entonces, estos pequeños mutantes de la naturaleza eran incluso sensación en salones y ferias. Más pequeñas, más tranquilas y sobre todo, miedosas y fáciles de domesticar. Donaldson acababa de encontrar el animal modelo a la medida de su ambición. Un instrumento vivo que le permitiría descifrar el enigma del crecimiento del cerebro. Al no poder estudiar esto directamente en humanos, necesitaba un mamífero dócil que se reprodujera rápidamente y que no costara mucho mantener. La rata albina parecía ser el candidato ideal. ¿Pero estas ratas blancas norteamericanas pertenecían a la misma especie que encontraban en Europa? Para estar seguro, Donaldson se fue de expedición a Viena, París y Londres. Las midió, las pesó, las examinó por todas partes y finalmente llevó algunos especímenes vivos y algunas cabezas al Instituto Wistar. Su misión fue un éxito. Se trataba de la misma especie. Los resultados de sus experimentos con estas ratas serían reconocidos a ambos lados del Atlántico. Donaldson comenzó entonces a criarlas a gran escala. Cruzó sus cobayos, hermanos y hermanas, a lo largo de miles de generaciones. Los que nacían deformes o demasiado débiles eran eliminados de inmediato. Solo los más fuertes tenían el derecho de reproducirse. De este modo, creó una nueva raza de ratas que eran casi idénticas, casi clonadas, purificadas y estandarizadas. En pocos años, las ratas Wistar se convirtieron en el animal modelo elegido para las ciencias del cerebro y del comportamiento. Con el transcurso de los años, fueron cruzadas con las ratas salvajes, creando varios subgrupos, a medida de las necesidades de los laboratorios. A pesar de sus diferencias, casi todas son descendientes de las ratas Wistar. Entonces, se convirtieron, como le gustaba decir al Dr. Donaldson, en el organismo perfecto para este trabajo. Desde hace un siglo, prueban la mayoría de los nuevos medicamentos y participan en los experimentos límites de la ciencia. Están en la línea de frente, en la vanguardia. Son las exploradoras que nos ayudan a superar las fronteras del conocimiento. Héctor es una encantadora rata blanca que los especialistas franceses destinan a los viajes al espacio. Pero ser una rata del espacio no es tan simple. Durante todo su viaje, es monitoreada constantemente por un electrocardiógrafo y un electroencefalógrafo. La rata Héctor no pareció sufrir en los 10 segundos durante los cuales, en la cima de la trayectoria, su corazón se detuvo. Cuanto más los estudia la ciencia, más nos damos cuenta de hasta qué punto se nos parecen. Mucho más de lo que hayamos podido imaginar. Actualmente, después de sus sueños y sus recuerdos, algunos investigadores exploran a través de ellas otra dimensión interior. El frágil y complejo mundo de las emociones. Hace casi 10 años que Jack Panksepp les hace cosquillas a las ratas. Las usa para estudiar la neuroquímica de la alegría. Cree que las ratas también son capaces de reírse. Vamos a ver si siguen mi mano. Si lo hacen, es porque lógicamente les gusta. Miren, la respuesta es clara, ¿no? En los años 90, Jack Panksepp observó que las ratas se comunicaban mucho por ultrasonidos y que ciertas vocalizaciones, inaudibles para los humanos, se relacionaban con estados emocionales precisos. Tienen dos tipos principales de vocalizaciones. Una que es larga y que se parece a... Significa que la vida es mala, que hay peligros en el mundo. La otra vocalización tiene 50 kHz, casi dos veces y media más alta, y es... Estos animales hacen estos sonidos cuando la vida es buena. Panksepp cree que estas vocalizaciones ultrasonicas, de alrededor de 15 kHz, son una forma primitiva de risa. En sus investigaciones, también observó que cuando los animales disfrutan las cosquillas, su cerebro produce una sustancia química bien precisa. Esta sustancia es la dopamina. En este momento, su cerebro está segregando mucha dopamina. La dopamina es parte de un sistema de excitación que está activo cuando la vida es apasionada. La dopamina es un neurotransmisor, un mensajero químico que brinda placer y bienestar. Como mamíferos, también poseemos los mismos circuitos, los mismos flujos químicos en nuestro cerebro. Dado que compartimos estos mecanismos con otros animales, podemos ir de lo animal a las predicciones humanas. Y podemos desarrollar nuevos psicofármacos que son específicos para emociones muy precisas. Creo que en un futuro podremos controlar emociones muy específicas, como la tristeza. Podremos controlar el nivel de la alegría, pero también podremos limitar la ira o la pasión por la ira. Jack Panksepp pasó toda su vida estudiando las emociones. Su sueño es encontrar soluciones para los que tienen desequilibrios emocionales que son tan intensos que pierden el interés en la vida y muchas veces los lleva al suicidio. Mientras estudiaba las emociones negativas en las ratas, como el sufrimiento vinculado a la separación de una madre y de su hijo, Jack Panksepp perdió a su hija de 17 años en un accidente automovilístico. Profundamente deprimido, decidió revertir el problema y en vez de estudiar los sentimientos de tristeza, se concentró en la alegría. El enfoque de Jack no es típico. El conjunto de la comunidad científica no acepta por completo la idea de que los animales tienen realmente emociones. El siglo XX estuvo fuertemente influenciado por una corriente de pensamiento que se negó a aceptar que los animales pudieran experimentar alguna emoción. Esta doctrina, que dominó las ciencias del cerebro durante tanto tiempo, se llama conductismo. El conductismo define al hombre y a todos los animales como máquinas orgánicas, dirigidas por mecanismos y leyes conductuales que tenemos que aprender a descifrar y manipular a fin de obtener un mejor aprendizaje o acondicionamiento del sujeto. Rechaza toda noción de mente, sentimientos o emociones que son vistas como fantasmas en la máquina, ilusiones imposibles de estudiar científicamente. Para los conductistas, la psicología tendría que ser una ciencia capaz de prever y controlar el comportamiento humano, una exploración del acondicionamiento bajo todas sus formas. Contemporánea de los grandes cambios del siglo XX en el inicio de los tiempos modernos, esta ciencia debía ser instrumento de control social en el seno de la empresa, del ejército o de la familia. De este modo, los primeros conductistas no dudaron de pasar del modelo animal al hombre. Pavlov repitió sus experimentos usando huérfanos. En 1921, John Watson demostró que era posible condicionar a un niño al miedo. Primero presentó esta rata blanca al niño, quien no le tenía miedo. Luego asoció la presencia de este animal a un ruido ensordecedor. Watson provocó así en el pequeño Albert un miedo atroz a las ratas, pero también a todo lo cubierto con pelos. Watson quería demostrar que es posible regular y modelar el destino de los individuos. Solía decir, denme 20 niños y gracias a las técnicas del conductismo, los transformaré en la persona que quieran. Mendigo, ladrón, matemático, carnicero, doctor, policía. Las posibilidades de formar y de programar a los individuos son infinitas. Los hombres no nacen, se construyen. La genética demostró hasta qué punto esta ideología radical era un error. Pero otros conductistas siguieron teniendo un papel fundamental. El conductismo no quiere hablar de las emociones de los animales. Investigadores prominentes como Skinner afirmaban que las emociones eran las causas ficticias del comportamiento. Ahora sabemos que no es así. Las emociones determinan la forma como los animales viven su vida. Se sienten bien, se sienten mal, y controlan su comportamiento según esos sentimientos. Tenemos cientos de científicos entrenados en esa tradición. Y quieren mantener esa tradición durante muchas más generaciones. Y esto bloquea nuestro futuro entendimiento del cerebro y de la mente. Según la legislación estadounidense, los roedores no son definidos completamente como animales, sino como materias vivas de laboratorio, herramientas orgánicas de alta tecnología que pueden ser vendidas y utilizadas bajo licencia. En cuanto aceptemos que los animales tienen emociones o sentimientos, esto tendrá un profundo impacto en el modo de hacer investigaciones animales. No hay duda al respecto. Es una de las razones por las que la comunidad científica no quiere enfrentarse a esa situación. Los que estudian el miedo aseguran que los animales no sienten miedo. Usan palabras como ansiedad parecida al comportamiento. Solo parece ansiedad. Nunca podemos ver el sentimiento. Pero si el sentimiento existe dentro del cerebro, como creo que existe, mucha evidencia sugiere que nuestros amigos mamíferos tienen emociones. Para Jack, estas conductas emocionales están en nuestros genes. Entonces intenta comprender el funcionamiento neuroquímico de la alegría y de la tristeza a nivel molecular. Para esto, desarrolló dos nuevas razas de ratas, separando a las que disfrutan de las cosquillas de las que no. Estos animales emiten muchos ultrasonidos de 50 kilohertz y creemos que son animales más felices. Por otra parte, de este lado tenemos animales que son menos felices y nos gustaría saber si estos animales que parecen ser menos felices son más propensos a deprimirse que los animales felices. Todavía no conocemos con exactitud la química de la alegría y de la tristeza. Pero tenemos una serie de hipótesis y usando procedimientos genéricos esperamos encontrar otros caminos moleculares para la tristeza y la felicidad. Las emociones humanas son mucho más complejas que las de las ratas. Por supuesto. No podría ser de otro modo. Los seres humanos piensan en sus emociones, hacen arte de sus emociones, hacen películas, hacen música, hacen danzas. Es radicalmente diferente. Pero sin nuestras emociones animales no seríamos capaces de nada de eso. No tendríamos conciencia. como modelo animal, las ratas acompañaron a todas las revoluciones científicas de las ciencias del cerebro y del comportamiento. Un siglo de prueba y error, pero también de descubrimientos importantes. Las dos permitieron identificar un gran número de neurotransmisores que regulan nuestro comportamiento. Insomnio y sueño, deseo sexual, instinto maternal, sufrimiento y depresión, adicción a ciertas drogas, toda una gama de emociones y de estados de conciencia. Estos flujos de mensajeros químicos que animan nuestro cerebro son en cierto modo los grandes ríos de nuestra mente. Cuando empiezan a secarse o su delicado equilibrio se ve perturbado, se desarrollan enfermedades o trastornos psíquicos y carcomen el interior de nuestro cerebro. Millones de años de evolución perfeccionaron este órgano fundamental donde todo es posible. El clima interior de nuestro ser se resuelve ahí, en ese mundo tan complejo y vertiginoso a explorar. Hay algo más apasionante que entender las leyes de este universo que descifrar los mecanismos cerebrales de nuestras conductas. Los neurocientíficos están obsesionados con estas preguntas. Antes que la dicha o la tristeza, hay otra emoción que fascina a los exploradores de la mente. Si lográramos dominar esa emoción, nuestros destinos individuales y nuestras sociedades podrían ser transformados profundamente. El estudio del miedo obsesionó a cientos de investigadores durante décadas. El miedo es una emoción primaria, la más importante y determinante de todas. Hoy comenzamos a descifrar de estos mecanismos en nuestro cerebro. Mañana, quizás sea posible manipularlos y controlarlos. Una revolución posible que pasa por el laberinto de la rata. El profesor Joe Ledoux estudia el miedo en las ratas, mientras que la doctora Elizabeth Phelps estudia la misma emoción en los humanos. Su trabajo conjunto ayudó a cartografiar los caminos del miedo. Hoy están probando nuevas moléculas capaces de borrar de nuestro cerebro recuerdos traumáticos, eliminando los efectos fisiológicos del miedo. Para estudiar el recorrido del miedo en el cerebro, Joe Ledoux vuelve a utilizar el método de condicionamiento conductista. Sentir sin pensar. ¿Cómo fabrica emociones nuestro cerebro? En una rata podemos presentar un estímulo como un tono que no tiene significado para la rata. Luego lo asociamos con un electroshock una vez y la próxima vez que escuche ese sonido se va a petrificar. Los músculos se le pondrán tensos, su corazón va a latir más rápido, la presión va a subir y se van a segregar hormonas. Todas las respuestas de protección que ayudan a la rata a lidiar con el peligro. Joe Ledoux logró seguir el camino del miedo en el cerebro de la rata. Y este estudio lo llevó hasta estos pequeños dos nódulos. Esta estructura llamada amígdala cerebral es el centro del miedo. Si se extirpan esos nódulos se pierde el miedo. Extirpamos la amígdala y ya está. Se acabó el miedo. El animal no podía aprender a tener miedo cuando se le extirpaba la amígdala. Este descubrimiento fue confirmado en el hombre. Gracias a las imágenes médicas ahora podemos observar qué parte del cerebro humano se activa cuando el paciente recibe una leve descarga eléctrica. Al igual que en la rata la causa es la amígdala. Al estudiar personas cuya amígdala se dañó por una enfermedad o un accidente cerebral la profesora Elizabeth Phelps observó que también en el hombre esta estructura determinaba nuestra capacidad de sentir miedo. Pero esto no es todo. En los años 90 al seguir este rastro en el cerebro de la rata Joe Ledoux hizo un descubrimiento que es más interesante aún. La información relacionada con el miedo llega hasta la amígdala por dos caminos diferentes uno lento que pasa por la corteza auditiva y nuestra conciencia pero también hay otro más rápido e inconsciente que va directamente desde el centro sensorial del tálamo hasta la amígdala sin pasar por la corteza algo que nunca se había sospechado. La llamamos la vía rápida y sucia y la vía lenta y precisa. El camino rápido y sucio es importante porque permite reaccionar al peligro antes de que uno se dé cuenta a qué está reaccionando. Por esta vía rápida la amígdala genera todos los síntomas fisiológicos del miedo aumento de la adrenalina aceleración del ritmo cardíaco reflejos protectores incluso antes de que la información llegue a nuestra conciencia. Imaginemos que estás en una sala y explota una bomba gracias al camino rápido el ruido de la explosión va a activar de inmediato la amígdala te petrificás se liberan las hormonas y así sucesivamente y gracias al camino alto podés analizar la calidad de la explosión su frecuencia su volumen el tipo de bomba que puede ser pero no tiene importancia realmente no la tiene la corteza te da los detalles la amígdala te da la respuesta rápida y automática el miedo es la emoción primaria más estudiada en las neurociencias la tragedia del 11 de septiembre y la guerra de Irak solo refuerzan este campo de investigación encontrar nuevas moléculas que nos permitan borrar los recuerdos traumáticos o impedir que los soldados tengan miedo es prioritario para los investigadores en los Estados Unidos el nivel de terror y de temor que existe en la población es mucho mayor cuanto más pensás más ansioso estás y es más probable que te veas afectado por eso las investigaciones en ratas demostraron que el estrés puede aumentar el miedo entonces ¿cómo podemos controlar el círculo vicioso del miedo? ¿cómo podemos controlar el problema del control de las emociones es que el controlador que es la corteza prefrontal que está acá no está bien conectado a la amígdala entonces dominar nuestros miedos y nuestras ansiedades siempre es muy difícil es una especie de asimetría que todavía no entendemos lo que sabemos es que cuando el miedo aumenta obsesiona nuestra mente entonces las emociones activan fácilmente nuestros pensamientos pero los pensamientos no controlan fácilmente las emociones la idea de Jouledou es actuar directamente en la amígdala evitar mediante una vía química que se memorice un recuerdo traumático interviniendo lo más rápido posible luego de un shock este tipo de enfoque podría permitir tratar a los soldados que sufrieron algún tipo de trauma en el campo de batalla o a las víctimas de violaciones o agresiones o incluso a los sobrevivientes de un accidente aéreo o automovilístico potencialmente esto tiene muchas implicancias para este tipo de tratamiento combinado con una terapia de desacondicionamiento este nuevo tratamiento permitiría curar los traumas más antiguos y liberar a los pacientes de los síntomas que se generan tras los shocks ataques de pánico fobias regresiones traumáticas insomnio sudor y temblores de este modo podríamos borrar la memoria implícita de un trauma hacer un cortocircuito en los efectos paralizantes del miedo por ahora es todavía ciencia ficción porque primero tenemos que identificar el gen que está presente en la amígdala y no en otra parte del cerebro pero no creo que sea algo imposible se puede hacer entender los mecanismos de la memoria del miedo del sueño o la alegría también es por definición poder un día modificarlos y controlarlos todo avance en el conocimiento del cerebro nos da el poder de intervenir un poco más en el seno de lo que nos define el pensamiento la voluntad y la toma de decisiones también son funciones que se estudian y se manipulan en este laboratorio de la universidad de Brooklyn en Nueva York cuando una rata tiene sed solo con el pensamiento puede provocar la llegada del agua no se necesita mover una palanca los electrodos transmiten la orden directamente a la máquina el responsable de este laboratorio donde ciertas ratas pueden controlar máquinas a distancia es John Chapin un pionero en la neurorobótica está desarrollando lo que se llama interfaces máquinas cerebros una tecnología que marca el comienzo de un nuevo tipo de hombre el cyborg el hombre robot pero como siempre antes de un hombre hay una rata en este caso una rata robot una rata a control remoto la neurorobótica es una tecnología que puede aplicarse en diferentes direcciones el cerebro controla a la máquina o a la inversa la máquina controla al cerebro irá por cada uno de estos pasillos uno, dos tres cuatro cinco y seis por todos ellos muy bien, vamos pero es posible una tercera opción un cerebro controla otro cerebro a través de la interfase de la interfase que es el cerebro es el cerebro todos los lo que es que es que es que es que es la la que es que es que es ¿Cómo funciona eso en el caso de la rata robot? En realidad, solo se necesitan tres electrodos puestos en el lugar correcto. Dos electrodos ubicados en la corteza sensorial de la rata envían estímulos a las zonas conectadas a sus bigotes. Si la rata sigue la señal enviada a la izquierda y gira en esa dirección cuando recibe esa sensación fantasma, es recompensada con una descarga en el centro del placer. Esta descarga produce un flujo de dopamina que brinda un placer inmediato. A esta zona también se la llama centro cerebral de la recompensa. La sensación de tocar proviene de un estímulo dentro del cerebro. Es un estímulo táctil virtual. Esta rata pasó toda su vida en una jaula. Y es probable que no quiera bajar una escalera tan empinada. Pero ahora vamos a motivarla para que siga adelante y lo haga. Al igual que las ratas, los humanos también poseemos el centro de la recompensa. Y también una corteza sensorial y una corteza motora. Acá tenemos la zona sensorial de mi pierna. Acá la parte sensorial de mi mano. Y acá la parte sensorial de mi cara. Acá hay toda una zona de sensaciones desde mi cara hasta mis piernas. Del mismo modo, hay una zona para los movimientos. Acá los movimientos de mi cara. Acá los movimientos de mi mano. Y acá los de mi pierna. En el proceso de crear un cyborg, este es el punto de partida. Si enviamos un estímulo a la zona relacionada con la mano, creamos una sensación fantasma en ese lugar. Del mismo modo, a través de la corteza motora, podemos provocar un movimiento involuntario. Originariamente hicimos esto porque nos interesamos en personas que sufrieron accidentes en la médula espinal. Podríamos poner un electrodo en la zona del cerebro del paciente y hacerle sentir como que se le toca la mano. Entonces, si tiene un brazo robótico con sensores en la mano, cuando toque algo, sería capaz de sentirlo. Ahora que demostramos que es posible producir en las ratas estímulos táctiles, seguimos estas experiencias en monos. Por supuesto, se necesitarán muchos años de investigación en monos para estar seguros de que no existe peligro y poder experimentar en humanos. En el frente prometedor de la neurorobótica, otros investigadores ya cruzaron la línea y pasaron del modelo animal al humano. Los primeros ensayos de interfaces máquinas cerebros ya se hicieron en Boston en pacientes parapléjicos. Gracias a un chip de electrodos llamado BrainGate, pueden operar computadoras a distancia con el pensamiento. Ya no se necesita un sistema de reconocimiento de voz. Ahora voy a abrir el primer email que dice estás haciendo un buen trabajo. Voy a abrir el segundo email que tengo acá y que dice hablamos pronto. Ahora voy a salir. Ahora voy a dibujar un círculo. Es el mejor círculo que puedo hacer. Voy a darle a aceptar. Hoy en día, los parapléjicos son los únicos cobayos voluntarios que aceptan probar estas interfaces máquinas cerebros todavía en experimentación. Están en la puerta de entrada ética de la neurorobótica y de todas las aplicaciones civiles y militares que puedan imaginarse. Ahora cerralo. Cerrado. Abierto. Cerrado. Nada mal. No está nada mal. En el cerebro humano, demostramos que era posible desplazar un cursor sobre una pantalla de computadora. Pero nuestro objetivo es que pueda controlar un verdadero brazo robótico. Es una situación interesante ya que abrimos un campo de investigación diferente de lo que estaba previsto al principio. Al intentar desarrollar las neuroprótesis creamos un roedor a control remoto. Así es la ciencia. El campo de las aplicaciones siempre es más grande y preocupante que las buenas intenciones del principio. No es casual que las investigaciones de John Chappin sean subvencionadas en parte por el Centro de Investigaciones de la Defensa de Estados Unidos. Las neurociencias permitirán modelar el soldado del futuro. Si no creas tu futuro, te vas a convertir en la víctima de un futuro que otro creó para vos. Este es un nuevo trato, caballeros. El enemigo está en el centro de la ciudad. Un soldado a control remoto a cuyo cerebro se le puedan cargar a distancia informaciones y datos cruciales para el combate. Que sepa controlar sus temores y manejar con el pensamiento la potencia de fuego de sus armas. En este momento todo es posible. Solo es una cuestión de inversión y de prioridades. Victoria a la velocidad de la luz. Sistemas de combate del futuro. Un equipo, ejército, defensa, industria. El siglo XXI empieza bajo el signo de los cyborgs y estamos a punto de ser testigos de sus primeros pasos en el camino de la evolución. En Japón, investigadores de la NTT, la compañía telefónica japonesa, desarrollan un casco que permitiría controlar nuestra sensación de equilibrio a control remoto. la industria de los videojuegos según ellos, la industria de los videojuegos, siempre en busca de sensaciones más fuertes y más reales, está muy interesada por este tipo de investigación. Todavía no funciona muy bien. El coballo se queja después del experimento de un fuerte dolor de cabeza. Si los electrodos estuvieran en el interior del cerebro, el resultado sería más convincente. Vamos a acceder al nivel de control que todavía nos parece una fantasía. Sin embargo, las grandes cuestiones sociales y filosóficas de mañana se juegan primero aquí, en los laboratorios del cerebro y de su modelo animal privilegiado. La rata. No hay duda de que actualmente estamos en un nivel, en una revolución en cierto modo, en la que vemos la confluencia de conocimientos y de tecnologías que van a impulsar a la ciencia a un ritmo sin precedentes. Creo que es solo una cuestión de tiempo. Las personas poco a poco se van a acostumbrar a las interfaces máquinas, cerebros, y a dejar de preocuparse si tienen electrodos dentro del cerebro. Una de las cuestiones cruciales para las neurociencias es si el poder de los nuevos conocimientos no será tal que no podamos controlarlos. Como decía Shakespeare, estamos hechos a la medida de nuestros sueños. ¿Quién sabe si mañana el sueño se convertirá en pesadilla? Cuanto más aprenden del cerebro, los investigadores descubren lo poco que nuestra parte consciente y voluntaria controla las elecciones y las conductas. la confluencia de las neurociencias, de las nanotecnologías y de la genética puede transformar radicalmente nuestros modos de vida. ¿Quién hubiera pensado hace un siglo que un animal tan odiado y despreciado hiciera posible tantos avances médicos y científicos? Y que hoy estaría en el centro de los cambios profundos que nos esperan. Un modelo ambiguo, tan distante y tan cercano. Muchos de nuestros conocimientos son esencialmente el fruto de observaciones hechas en el hombre y en otros organismos. Pero, para obtener informaciones más precisas, siempre recurrimos a las ratas. Los hombres hicieron las preguntas y, finalmente, fueron las ratas las que nos dieron las respuestas. las ratas. Las ratas. Las ratas. colorados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.